Voló y voló Pero temprano me volvía Y de que vuelves a torcer De nuevo el verano Voló y voló Si les falta de que volviera Si les falta de volverla a ver Tu vez fue sin decirle no Ay, golondrina Y de que vuelves a torcer De nuevo el verano Y de que vuelves a torcer De nuevo el verano Y de que vuelves a torcer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!